Estamos trabajando, ya hemos estado en la compra, ¿no es cierto?, para una de las plazas, porque una se está haciendo nueva, que es en la parte sur de la localidad, y en la parte norte se están haciendo, ¿no es cierto?, algunas remodelaciones en el sentido de luminarias. Tenemos luminarias de sodio y en donde van a pasar a ser luminarias reemplazadas por luminarias LED. Sí, en la plaza del norte son cinco luminarias que van a ser reemplazadas por luminarias LED, y en la parte sur son tres luminarias que se van a colocar, pero completas, con columna, con cableado, eso ya es completo, ¿no es cierto?, lo que se va a colocar. Y que gracias a Dios también, con fondos desde el municipio, se ha podido hacer la compra de todos estos artefactos, de las columnas, de cables, y aparte también se ha llegado a comprar 50 artefactos más para el alumbrado público. En general, de todo el norte. En general, sí, en general. Que casi siempre, ¿no es cierto?, depende del trabajo, ¿no es cierto?, que tenga la cooperativa para el hecho de los cambios, ¿no es cierto? Muchas veces vamos reemplazando a medida que se van quemando o a medida que tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, los empleados de la cooperativa. Dependemos de ello. Con el dispensario municipal, seguimos avanzando con la sala de cama fría, que es algo también necesario, porque nuestro dispensario no cuenta hoy en día, ¿no es cierto?, con ese espacio, con ese beneficio, en donde nuestros vecinos cuando vengan a ser atendidos y muchas veces por ahí necesitan quedarse media hora o una hora, ¿no es cierto?, para que tengan un control médico, ¿no es cierto?, mejor. Hasta uno por ahí que tiene enfermedades crónicas ha pasado que hemos estado en el hospital, quizás esperando una hora, hora y media para que haga efecto tal medicación. Y bueno, que por ahí lo podemos hacer, ¿no es cierto?, aquí y en la sala de enfermería que se siga continuando, ¿no es cierto?, con la atención a otro vecino. Eso es lo que se busca, el tener la sala de cama fría en el dispensario.